La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Chiclana ha aprobado el inicio del expediente de licitación para el proyecto de rehabilitación de zonas comunes y espacios exteriores de residenciales de viviendas públicas para la mejora de la convivencia en calle Azalea y calle Gardenia. Un proyecto enmarcado dentro de la Estrategia del Desarrollo Sostenible Integrado de Chiclana comprometida con el desarrollo sostenible. El plazo de ejecución del proyecto es de cinco meses y el presupuesto base de licitación es de 70.500 euros. Entre las actuaciones previstas se encuentra la sustitución del cerramiento por una celosía, la sustitución de barandillas, la limpieza de los cantos, se sustituirán los armarios de ITC y se mejorarán los armarios de los contadores, reponiéndose también los buzanes. Según ha explicado el vicepresidente de MCISA, Joaquín Guerrero Bey, estas actuaciones llegan para sumarse a las que se están realizando en otras zonas de la ciudad como carabina, fermesa, recreo San Pedro o caja de ahorros, así como a las que empezarán en pocas semanas en las barriadas El Carmen, San Sebastián o Monterrey, según ha recordado el Edil, incidiendo en la importancia de realizar mejoras en las barriadas, contribuyendo así a hacer que las personas sean más felices.